Vamos a cambiar ahora de tema para hablar del mal momento que pasaron Lucas Villarruel, futbolista de Huracán, junto a su papá, sufrieron un robo y secuestro exprés. El hecho ocurrió en la localidad de Lomas del Mirador. Unos momentos antes de la medianoche de este miércoles, el futbolista de Huracán, Lucas Villarruel, sufrió un secuestro exprés cuando se desplazaba en su vehículo con su padre, en la zona de Lomas del Mirador. Llegaba a casa, llamo a mi viejo para que me acompañe a guardar la camioneta, ahí enseguida nos cruzan un auto, bueno, los delincuentes nos pasan el auto de ellos, uno de ellos se sube a mi camioneta, nos llevan a dar un par de vueltas y nos dejan ahí en Ciudadela. ¿Muy agresivos? No, solamente me dieron un golpe en la cabeza apenas me sacaron de la camioneta, después adentro del auto la verdad que se comportaron bien. Creo que el objetivo de ellos era llevarse la camioneta, si bien querían ir al cajero, la verdad que no teníamos plata ni nada por el estilo, lo supieron entender, se llevaron el celular, algún efectivo que teníamos ahí en el momento y la camioneta y nada más que eso. Hicieron la denuncia, la camioneta no apareció todavía. No, la camioneta no apareció, sí, hicimos la denuncia correspondiente y bueno, ahora hay que esperar, estar tranquilos, por suerte la podemos contar, la camioneta lo de menos y bueno, estar tranquilos. Bueno, ¿y ahora cómo estás para el laburo? Bien, bien, ahora me tengo que ir a entrenar, a ver lo que me dice el médico por el tema de los puntos y bueno, esperar a ver si puedo llegar al partido. Tengo tres puntos, ahora, como te dije antes, voy a esperar a ver lo que me dice el doctor, si se pueden sacar, si se puede jugar, así que esperemos que sí. ¡Gracias!